Comienza la jornada en la Escuela Primaria Grünevalde en Berlín. Edith Kamgang imparte clases de inglés a niños de tercer grado. Ella es una de los nuevos maestros que en realidad se formaron en otras profesiones. Cada dos meses una supervisora observa sus progresos en el aula. Desde febrero la nueva profesora da clases sin haber recibido una formación pedagógica previa. Para la extraductora no es fácil conjugar la práctica con el estudio. Es mucho trabajo. Tenemos 10 horas semanales de seminarios y además imparto 19 horas de clases. Pero no solo consiste en dar clases, también las tengo que preparar y evaluar. Es mucho trabajo. Esta nueva maestra de 33 años imparte además de inglés, alemán y matemáticas. En la escuela cuenta con el apoyo de una maestra experimentada. Concepto de profesionalización lo llaman en Berlín. Estos nuevos maestros imparten clases solo desde el primer día sin supervisión. Es posible que ni siquiera hayan hecho prácticas antes ni tengan experiencia dando clases. Por eso necesitan el apoyo inmediato de los compañeros. Este modelo se creó para compensar carencias ya que en Berlín, al igual que en el resto de Estados Federados de Alemania, hay más niños de lo que se había pronosticado. Son tantos que este año más de la mitad de los maestros de primaria contratados vienen de otras profesiones. En los próximos años serán necesarios 2.000 nuevos maestros. Pero ¿cómo es posible que no se hayan formado suficientes maestros? Hace 10 años se tendría que haber tomado la decisión en las universidades para contar hoy con suficientes maestros en las escuelas. ¿Por qué no ocurrió? Eso se lo debería preguntar a los responsables de aquel entonces. Es posible que ellos le digan que no previeron este crecimiento poblacional. Ese crecimiento le permitió a ella acceder al trabajo de maestra a pesar de haber estudiado música. La jornada laboral de Sabine es de 12 horas. Me gusta mucho mi trabajo y cada día más, porque ahora, después de tres años, tengo la sensación de que marcha bien. A diferencia de quienes estudiaron para maestros, ella se estrenó sin experiencia previa. Es distinto si imparto clases durante medio año y el profesor encargado está siempre presente. Él me puede dar una opinión y yo recibo en todo momento el apoyo que necesito. Es distinto a pararme frente a un curso de tercero, cuarto o quinto grado y que te digan, Bueno, ahora le toca dar clase de matemáticas. Sabe multiplicar, ¿no? Es absurdo. A mí me pareció completamente absurdo. Los maestros que se integran a la escuela desde otras profesiones no son un fenómeno exclusivo de Berlín. En toda Alemania faltan 20.000 maestros. Evich Kamgang debe completar una formación de 18 meses. Posiblemente obtendrá un puesto de trabajo como cualquier otra maestra de primaria. Sin el apoyo de los nuevos profesores, las escuelas en Alemania estarían colapsadas. Gracias por ver el video.